Hace menos de 48 horas, en una edición extraordinaria del Diario Oficial, se publicó la Ley 31.592, que en un artículo único modifica el Código Procesal Penal. El objetivo, garantizar el derecho de la pluralidad de instancias del condenado. Soy Guido Aguilagrado, si quiero presentarles un nuevo flash jurídico de Tribuna Constitucional. La condena del absuelto, modificación del Código Procesal Penal. Sean todos bienvenidos. La Ley 31.592 modifica tres artículos del Código Procesal Penal. Decreto Legislativo 957. Artículo 419. Facultades de la Sala Penal Superior. Cuando se trate de sentencias absolutorias, podrá dictar sentencia condenatoria y este fallo podrá ser revisado en apelación por la Sala Penal de la Corte Suprema. Artículo 423. Emplazamiento para la audiencia de apelación. Ante la inconcurrencia de los imputados recurridos, estos son declarados reo contumaces y se dispone su conducción compulsiva. Artículo 425. Sentencia de segunda instancia. Cuando la Sala Superior Penal de apelaciones revoque la sentencia absolutoria y condena al procesado, las partes podrán interponer el recurso apelación, que será de conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema bajo las reglas del Título 3 del Código Procesal Penal sobre la apelación de sentencias. En rigor, no se trata de la regulación de la condena al absuelto. La condena al absuelto ya estaba regulada por el Código Procesal Penal. Lo que se ha modificado es que aquel que es absuelto en primera instancia y luego condenado en segunda, bajo determinadas condiciones puede presentar el recurso de apelación ante la Corte Suprema. Es decir, tiene derecho impugnar a un recurso integral y pleno como el de apelación y no como antes que era contra un recurso tasado, limitado como el recurso de casación. Estos y otros temas los debamos a desarrollar en amplitud en los diversos cursos que digna EGACAL Escuela de Derecho. Suscríbase a Tribuna Constitucional y viva el derecho del día a día. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.